Ok, para ti Popó, feliz cumpleaños, happy birthday to you Otra vez Buena, Chato Yerso, está feliz Conejo, está feliz Chato Yerso La señora María Oh, Chato Yerso, no estamos cansados Estoy cansado, dice Siempre que yo tuve dinero a manos llenas Me adorabas y yo era un rey Ahora que no tengo, no me has dejado Que amado no siento a recordar Porque ese mundo es así Amor no existe, solo interés Porque ese mundo es así Amor no existe, solo interés Sí, auxilio Dinero, dinero Maldito dinero Por ti he perdido El amor de mi vida Dinero, dinero Maldito dinero Por ti he perdido El amor de mi vida Siempre que yo tuve dinero a manos llenas Y adorabas y adorabas y yo era un rey Ahora que no tengo, no me has dejado Que amado no siento al recordar Porque ese amor no existe, solo interés Porque ese amor no existe, solo interés Dinero, dinero Dinero, dinero Maldito dinero Por ti he perdido El amor de mi vida Dinero, dinero Maldito dinero Por ti he perdido El amor de mi vida Salud señores Buenas con vos Feliz cumplanos Salud para las chicas y sus tres amores Para María Ayala, para Chiara Y para su madrecita María ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cosas no he hecho para olvidarme? ¿Qué cosas he intentado para dejarme? ¿A qué le importa? ¿A qué le preocupa? Mi sufrimiento Te ahogo mis penas En las canciones Y borracho voy diciendo Siempre tu nombre Y el agua amando El hijo de maldito Ha podido Y no ayudarme No me recibo a perderte No me recibo a dejarte Te amo mil veces Te amo No me recibo No me recibo A perderte No me recibo No me recibo A perderte No me recibo 君 en las spinas A perderte Bueno A perderte A perderte Bueno Yo no le pitching Con muchas noches Yo teşekkür Yo 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 Para Popol y sus cuatro amores Que cosas no he hecho para olvidarme Que cosas no he dejado para dejarme A qué le importa, a qué le preocupa Conmigo subiendo mis penas En las caminas y borrachos Voy diciendo siempre tu amor Y este en agua amargo El indurba digno Ha podido ayudarme No me resigno a perderte No me resigno a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a perderte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a perderte Salud a besara para... El alférez, el alférez Michel Guamaní De parte de sus padres Feliz cumpleaños popó De parte de tu tío Chano Amazon de Carilla, ah Para el alférez Michel Guamaní ¡Epa! Por la culpa del Merluna, ah Que bien puntual Por la culpa del Merluna, que bien puntual Por la culpa del Merluna, que bien puntual